Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos hombres que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida. A través de sus páginas el lector entrará en todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca y el sueño del dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo y si quieres puedes pedir el libro a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es el mejor modo de que te lo sirvan cómodamente en casa y como les decimos el mejor modo de descubrir cómo los españoles mostraron y llevaron ante el mundo esa gran nación, la mayor nación mestiza del mundo que es Hispanoamérica y que viene recogida en este libro. Pero les estamos hablando de otras historias. Debemos decirles que apenas 11 días después de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy del gobierno fue concretamente el 11 de junio de 2018 tras presentar su dimisión oficial como presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional, Rajoy se reunió a almorzar en el Mentidero de la Villa con los más destacados dirigentes del partido. Es ahí donde se abrió el melón de la sucesión. Rajoy creía que serían siete los candidatos a sucederle. Pensaba en Alberto Núñez Feijó, Soraya Sáenz de Santa María, Alfonso Alonso, Íñigo de la Serna, Rafael Hernando, María Dolores de Cospedal y Ana Pastor. Su favorito era Feijó. Pero finalmente quedaron únicamente dos candidatos, Pablo Casado y Soraya. Y Rajoy pidió el voto para esta última. Sin embargo, ganó Casado. Don Graciano, ¿cómo fue este proceso para elegir sucesor? Bueno, vamos a ver. Él, con esa obsesión que tenía de testar el Partido Popular en la unidad, intenta aparecer como él había dado su palabra, que yo voy a ser neutro, yo no voy a actuar el dedazo de Aznar, etcétera, etcétera. Y por resumir, porque claro, se dedico ahí cien páginas y, bueno, vamos a ver, ¿por qué no se presenta Núñez Feijó? Hay cuatro explicaciones que yo doy en el libro. Pero Rajoy pidió que se presentase. No, escucha. Hay una cena, un almuerzo en Santiago de Compostela entre el presidente de la Xunta y Mariano Rajoy ya destituido. Y hablan, bla, 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 los percebes, tal, como va Galicia, Pontevedra, fin, todas esas cosas. Llega un momento en el que Feijóo dice, bueno, ¿y esto del partido? Y le dice, textualmente, Mariano le dice, Alberto, debes presentarte en el bien entendido que yo no te lo pido. O sea, una conversación de gallegos, vamos. Eso es. Que yo no te lo pido. Cuatro motivos. El primer motivo es que si hubiera venido bajo palio a Madrid en aclamación, se hubiera presentado. La segunda es la situación personal, acaba de tener un hijo, su mujer está en indités, papapapá, he dado mi palabra a los gallegos, tal. La tercera, que insinúan, es el tema del narcomarcial y las fotos famosas y si había más o había menos. Y la cuarta, yo creo que muy importante, es que Feijóo sabe que el Partido Popular ha quedado deshecho. Ha perdido el poder, hay luchas internas. O sea, que otro se coma el marrón. Que otro se coma el marrón y cuando, si sucede lo que puede suceder, ¿qué sucedió? El 28 de abril, entonces aparece el CIS campeador tocando la gaita gallega. Sucedió el 28 de abril, pero el CIS tocando la gaita gallega no llegó, porque cuando los trenes pasan, sobre todo si sabe, pues no tal cual. Finalmente, quedan dos candidatos por ir, tal, porque si no, tal cual. Vamos a ver. Finalmente, el señor Casado, que asiste a la boda de Bermuda de Castro, muy cerca de aquí, en Bogadilla del Monte, poco antes de las primarias, y ve el Cristo que hoy organizaba, posorallistas con sueristas, cospedalistas con conpedalistas, los capitanes que tienen ganas de ascender y que tienen méritos por su lado, y Rajoy bailando, puede ser una gran noche. Entonces ve eso Casado. Palabras textuales, de gente, no me lo ha contado esto él, que dice, esto es una puta mierda, yo soy del PP, no soy de Adnan ni de Rajoy, esto es una vergüenza, tal cual. Me voy y anuncia que acaba de firmar un contrato con una multinacional, una de la Alianza Industrial de origen indio, con sede en París. Incluso había estado en París hablando de París. Y ha firmado, tal cual, yo me voy ahí, tengo 36 años, ya tendré tiempo de volver, una gran determinación política como tiene. Pero aparece un murciano, campeón en tirar, tal, que es ingeniero informático. Que tiene un algoritmo. Un algoritmo. Y mientras pasean los dos, un domingo, ya sé que a ti no te cae muy bien, pero tal cual, mientras pasean al niño. No se sabe a quién ha señalado de la mesa. A los, no, le señalaba a Andrés. Y entonces iba con los carritos en el estanque del retiro, le dice, le saca el iPad y dice, mira, si pasas al primer corte ganas. ¿Por qué? Porque los orallistas, si gana Cospedal, no la van a votar. Y si gana Cospedal, y si pierde Cospedal, los... Están tan enfrentadas las dos que si gana una, las otras no se pasan a votar a la otra. Ese es el domingo anterior al lunes donde presenta su candidatura. Y dice, pero tiene un problema. Ese día es el cumpleaños de su mujer, Isabel. Y han quedado, que le va a invitar a almorzar. Y quedan a almorzar en un restaurante cerca de aquí, muy famoso. Bueno, dice... ¿En Boadilla? No, en Pozuelo de la... En Pozuelo, sí. Y ahí le dice, oye, mira, tú sabes lo que a mí me interesa la política, hemos firmado esto, yo te he prometido París, sí, sí, me hace mucha ilusión, etcétera, etcétera. Y la mujer dice... Pero, ¿qué me diría ese...? Y le pone una condición. Si pierdes... No aceptes ningún cargo de nada. Ni secretario general, ni le eches. Y dice, vale. Y gano. El lunes siguiente presenta su candidatura y gana. Pues tú ya sabes, y lo sabes tú mejor que yo, igual que Mario. O bueno, nosotros cuando estuvimos en Aranda pocas semanas antes, había una ministra allí en lo que organizas de Prensa y Poder, que estaba convencido que una de las dos se iban a ganar. Y yo lo he casado desde la ignorancia de estar fuera. Yo creo que fue el tercero que salió beneficiado de la lucha entre las dos y que luego los ante una de ellas votaron a favor suya. Otra cosa que el secretario general que todo lo viera. Y otra cosa es que también es cierto que a Casado se le ve desde fuera muchas veces como un poco plan renove. O sea, es cierto que ya la gente está un poco harta que está mal porque cuando algo pierdes luego lo valoras. A lo mejor la gente está un poco harta de Rajoy y tal y cual, pero luego cuando se ha ido a él, se ha dado cuenta. La gente puede criticar a Montoro y las políticas de los ricos a favor del populismo y no llega a haber sido por esos presupuestos y estábamos a lo mejor en la calle pidiendo con la guitarra. Y Europa no se hubiera machacado todavía más. Entonces, Casado yo creo que se le ha visto un poco en plan renove y ha habido gente del PP, supongo que le votaron por eso y también por la lucha de ellas dos. Con lo cual ha sido el gran beneficiado, lo había trabajado por supuesto, estrategia de Teodoro también. Pero esperemos que no se quede ahí en un Julián Gorospe. Esperemos que acabe consolidando el proyecto. Bueno, yo lo viví. Yo lo viví y no lo he contado y no voy a escribir mi libro hasta dentro de diez años para no competir con el libro de Graciano Palomo porque seguro que está... Bueno, pero nos puede usted ir adelantando un trailer. Yo voy a contar mi experiencia, lo que ocurrió desde mi perspectiva y luego cómo se fue formando la candidatura, hasta dónde puedo llegar, lo digo por no desvelar el libro de que era el futuro y hasta dónde desde luego la confidencia puede hacerla, llevar a la sensatez. En primer lugar, la semana previa, la semana una vez que se convocan las primarias, comienzan a presentarse las candidaturas. Aparece de pronto Helio Cabanes, valenciano, que presenta una candidatura que fue minoritaria. Se presenta a José Ra, buen amigo de los dos, ¿verdad? Lo curación, y una persona con una gran altura intelectual, pero que desde luego no tenía capacidad de poder movilizar el voto, fue igual que Margallo, que prácticamente... A mí me llama alguien, que no voy a decir ahora, que ocupa un puesto de gran responsabilidad en el Partido Popular y que ahora ya no milita en el Partido Popular, para que yo encabezara la rama liberal, me pidió que yo lo hiciera, dije que no, yo no era un insensato, pero yo estaba fuera, yo ya en el momento que me cesaron como secretario de Estado, estaba haciendo mis cosas, ya digo, mis paseos por el Retiro, ¿dónde? En el Retiro se encuentran muchos cesados, es un... En las caminatas del Retiro es bueno encontrarse a muchos cesados y caminar dando vueltas en torno al estanque. Y hay un estanque, por si se quiere... Por eso hay unos cuantos que se podrían tirar, te lo aseguro, te lo aseguro que podría hacer. Me llama Margallo, también si le quería apoyar, le dije que no, y pasados... Hay una persona, hay dos personas que nadie sabe que estuvieron a punto de presentarse muy significativas en el Partido Popular, una de las cuales me llamó, una noche y al día siguiente se desactivó, probablemente porque Cospedal ya anunció que se presentaba, y yo confieso que yo no iba a entrar en ninguna candidatura hasta que estaba en la Menéndez Pelayo coordinando una mesa sobre cine español, porque Javier Gallego, un buen amigo y periodista, pues no había podido ir, que además ha tenido un accidente este verano y le damos aquí un gran abrazo. Sí, sí, un gran abrazo a Javier Gallego y a su hija, Mónica, que iban en el coche y no se mataron de milagro y que afortunadamente se encuentran muy bien. Un fuerte abrazo para Javier. Ah, sí, es buen amigo y me pidió que le sustituyera porque él no podía ir por no sé qué razones. Yo estaba y de pronto recibo un mensaje de una persona que Gracia no conoce bien y que me dice, oye, Pablo nos ha convocado un grupo de siete personas para constituir el grupo de apoyo a su candidatura, no se habían presentado todavía los avales, se presentaban al día siguiente, me acuerdo que cambié el avión por un tren y después de acabar la mesa redonda llegué a las nueve a un club donde ahí estaba el grupo de partida de Pablo Casado. Y recuerdo perfectamente que Pablo dijo, y eso sí lo voy a desvelar, una frase dijo, la cara es soraya, la cruz es cospedal, yo soy el canto de la moneda. Todos los que estáis aquí estáis locos. Pero también os digo una cosa, venís voluntariamente. O sea, que quede claro que se pierda o se gane, habéis venido voluntariamente. Una frase que repitió varias veces en aquella reunión. En aquella reunión Pablo se sentó en un sofá al lado de Teodoro, estaban juntos, llegaron juntos, efectivamente, y el nombre de los demás que estuvimos ahí ya lo desvelaré. A propósito, ahí surgió el nombre de Isabel Díaz Ayuso para que al día siguiente nos acompañara. Yo no fui, porque ese día me fui a cortar el pelo, casualmente, Isabel Díaz Ayuso y Ana Camins para presentar los avales al día siguiente y yo ya lo que vino después lo viví de una manera muy intensa, muy curiosa. Montamos un grupo ideólogo, ideológico, para apoyar a Pablo, donde empezaron ya las tensiones entre los conservadores y los liberales. Yo quiero hacer una pregunta, probablemente en primer lugar al autor del libro, pero también seguramente a quien estuviera dentro de todo eso. ¿Quiénes son los primeros que apoyan a Pablo Casado? Porque sabemos los que luego se sumaron a apoyarle, pero ¿quiénes fueron los primeros? Bueno, yo en eso tengo que ser muy honrado. Yo se lo he preguntado al interesado. Y el interesado, yo recuerdo que había un tormentón en Madrid, yo estaba en la planta séptima de Génova y él en manga de camisa con un problema de espalda que tiene, como Kennedy. Y sabes que John Kennedy tenía un problema de espalda, que había estado serviendo a la marina. Y se puso unas gafas ahí un poco churrigarescas y me dijo, bueno, ahora todo el mundo me llevo en volandas sobre este tigo para ser honrado, porque yo no viví esto, yo lo he vivido después como observador y con una cierta distancia como debe ser. Y me dijo, bueno, ahora aquí todo Dios, se apunta y tal. Y yo le di varios nombres, no lo voy a decir porque… Y me dijo… La primera fue mi mujer, y el segundo fue el secretario general. Y el resto es conocido. Mario efectivamente estuvo en esa candidatura, rodeado por gente que había servido con Aznar también. Y ya está. Bueno, voy a empezar a desvelar cosas que no he dicho nunca. Por favor, ya va siendo hora. Ya va siendo hora, ya pasa de un tiempo. De ir desvelando. En primer lugar, agradecerle a Pablo, yo siempre se lo he dicho, y en las conversaciones privadas que tengo con él, que contara conmigo. Es verdad que yo me ofrecí, él siempre dice… De mí siempre dice una cosa, eres el único político en el Partido Popular que nunca me ha pedido nada. Qué curioso darte la política, que todo el mundo ayuda a cambio a recibir algo, ¿no? Yo la verdad es que nunca le he pedido nada y lo hice, como ya sabe Graciano, por razones también afectivas. Yo entré ahí por razones afectivas, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente el papel emocional que juega Teodoro García Gea en la presentación de Pablo es determinante, es determinante. Ellos eran buenos amigos, son muy buenos amigos, de hecho forman un conglomerado emocional y de dirección de partido sólido. Y a partir de ahí Teodoro García Gea ejerce un poder muy influyente. Por supuesto Isabel, evidentemente, porque la relación es absolutamente directa, esposo-esposa, y en este caso además cuenta siempre con Isabel para tomar cualquier decisión. Parte de nuevas generaciones, muy importante el papel que jugó las nuevas generaciones, porque él venía de nuevas generaciones y él era consciente de que ese magma que se había formado orgánico en torno a cuando él fue presidente de nuevas generaciones en Madrid, y de todas nuevas generaciones le podía empujar hacia arriba. Si os dais cuenta, parte de todo el equipo venía de nuevas generaciones. Por lo tanto, el papel que jugó, es más, yo soy de la tesis de que parte de nuevas generaciones gobierna ahora el Partido Popular y ahí se explicaría culturalmente parte de los cambios que se están produciendo en el partido y que habría que explicar en lo bueno y en lo malo, porque yo siempre ya digo, hablaré de lo bueno y de lo malo, pero creo que es importante tener espíritu crítico en estos casos. Dos, no estuvo José María Aznar, hasta donde yo lo vi, no estuvo. Sí que había un ramal que eran exjefes de gabinete de José María Aznar, que mantienen muy buena relación con ellos, eso sí, pero yo no vi el aznarismo, no lo vi, no lo vi. Yo he sido colaborador de FAES, yo empecé con José María Aznar, yo no lo vi. Es más, estuve cenando con José María Aznar la semana anterior. No, fueron los aznaristas que tenían relación personal, por ejemplo, Carlos Aragones. Eso es, efectivamente, pero no Aznar. Es que esto también se ha engañado mucho, es que no es verdad que estuviera José María Aznar detrás de la candidatura, no estuvo, pero estuve yo con él. Hay gente que ha querido acusar esa candidatura de estar pilotada. Para nada, no estaba, no estaba. Que hablaran algún día, oye, me presento, no digo que no, pero desde luego no estaba. Pero no les caía mal. No, evidentemente les caía bien, pero no estaba pilotada. La prueba es que después de 10 años, de 15 años, sin aparecer en los actos del PP, se presenta en el Congreso Estadual. Y tres, y el tercer grupo, éramos unos, eran unos seis, siete diputados, que ahora todos ocupan puestos directivos en la cúpula del partido, un grupo parlamentario popular, y un exsecretario de Estado como yo, que en aquel momento se sumó a una candidatura, pues ya digo, por devoción, fundamentalmente por devoción. Es un poco lo que hemos dicho antes, o lo que he dicho antes del plan Renove, que es lo que dice Mario de Nuevas Generaciones. Yo entiendo que el argumento de la oposición ahora a la oposición, digamos, es decirle como que se va a andar bien pequeñito, como que se va a andar detrás, como que está haciendo fae, pero es que no es así. Es que él, insisto, lo del canto que has contado a la moneda, era el tercero, pero es cierto que él ha demostrado también saber aguantar, porque como ha dicho Garaciano, en abril, todo el mundo estaba pensando del sorpaso de Ciudadanos, todo el mundo estaba diciendo, fíjate cómo se ha pegado, fíjate cómo se ha pegado, y luego miran las autonómicas siguientes, cómo remontaron, cogeron Madrid, cogeron Madrid y comunidad, entonces también poco a poco se está currando, cuando dicen, no, es que no conecta con la sociedad como otros. Acordamos cuando Andal empezó, que también todo el mundo le criticaba, decía que no conectaba. Cuando han salido otros políticos en España, le acusaban de lo mismo. Él está sabiendo aguantar, él sabe de comunicación, porque la comunicación, lo hemos dicho muchas veces, es que es básico para esto. A lo mejor hubo otro presidente que a veces decía en campaña, no, yo solo me leo el marca, no me da igual todo. Y el cuarto poder es súper importante para llegar a la gente, no para engañar, sino para transmitir las cosas. O sea, ¿de qué estamos hablando ahora mismo todo el rato? De una moción de censura dinamitada por una sentencia del caso Gürtel, en el que es cuestionable hasta qué punto era todo el partido, en un solo partido, cuando ha habido una condena en Andalucía al PSOE de 680 millones, y nadie está hablando de eso. Y esto ha sido que parece que habíamos estimado, pues no sé a quién, al Papa y a San Pedro y a todo el mundo, y se ha engañado todo el mundo, y ha habido un cambio de gobierno, y el problema no es eso, el problema es que hay gente ahora mismo en el gobierno que lo que quieren es un cambio de Estado, y un cambio contra la transición. Entonces, es mucho más gordo, que es lo que digo, por eso que esté bien explicado en un libro y bien que tal, porque o paramos esto de una vez, esperemos que acabe bien, o es que puede ser más gordo de lo que nos creemos. Pero has puesto el dedo en la llaga con el tema de los medios de comunicación, a lo que Graciano le dedicas un amplísimo capítulo, contando cosas que nadie había contado antes, acerca de esa relación de la derecha con los medios de comunicación, esa malísima relación, porque la derecha, el centro derecha español, nunca ha sabido tratar bien el tema de la información y los medios de comunicación. Bueno, antes de nada, en lo que apuntaba Andrés es muy importante, y la prueba es que después, dos que fueron decisivos en la moción de censura, sus partidos, uno está siendo investigado, con claros indicios de financiación ilegal, y al PNV condenado por financiación ilegal, en dos de sus altos cargos, sin entrar en la posterior de los seres, de hecho eso es. Pero yo estoy aquí para relatar hechos, para decir, vamos a ver, en la escena de la RAI tan importante e histórica, no es una broma, en tres ocasiones Rajoy echa el mea culpa, no he comunicado, no he dado importancia a los medios. Yo no me llevo bien con los periodistas. Vuelvo a insistir, en ese momento se había caído el cielo, tronaba la sexta, programas especiales, la cuatro, la televisión española, la de Dios, a cinco columnas y tal y cual, porque era noticia. Claro, pasó lo que pasó con el párrafo, pero pasó, hubo dos jueces que lo firmaron, uno que se, que hubo un voto en blanco, que fue el presidente del tribunal, que ha resultado diciendo que había una extranjera limitación. Pero existía la sentencia, independientemente de si la redactó Garzón o no, independientemente de eso, que yo no digo que sí ni que no, pero pudo. Bien, vamos a ver, en esa tal Rajoy dice, no he sabido, no sé qué, popó, papá, y todo este mundo, allí los comensales se hacían así, se tapaban con la servilleta, etcétera. Y es verdad, por ejemplo, es decir, tanto que hablaban los lacitos y todo eso, yo llevaba diez años en televisión española, incluso estuve antes de que llegase el Partido Popular. Cuando estuvo el Partido Popular, los programas estrella de política, en la noche 24 horas, a veces éramos tres contra uno. Ahí estaban todos, lo cito en el libro, estaban todos los que insultaban a Rajoy, ahí y en Radio Nacional, al presidente del gobierno. Bueno, pasó algo, no, vete ahora a mirar las escalas, así van las, tal cual. Bueno, vamos a ver, una de las razones por las que perdió Soraya, además del tema Cataluña, etcétera, etcétera, muy importante el tema Cataluña, muy importante, el desánimo que había en el centro derecha, ser votantes y tal, porque le faltó arrestos, luego, fíjate, salió, lo único que ha quedado ha sido las bofetadas que pegaban los guardias con las, tal. Ahí falló el CNI también, y mi gran amigo, el jefe del CNI. Y además los medios de comunicación. No, sincerosamente, voy a hablar en medios de comunicación. Eso que dicen de Soraya, de la 4 o la 6, todo eso no es verdad. Claro, tomó la decisión porque le había entregado el presidente esa responsabilidad. Con el gran cabreo, cuando nombran al presidente de Radio Televisión Española, o director general, no recuerdo ya, a un compañero suyo, Echenique, que era abogado del Estado, que no tenía ni puta idea de qué iba eso. Luego lo cambiaron un poco José Antonio Sánchez, que tenía alguna idea más. La asunción por parte de Antena 3, de la 6, fue del IBEX, del Consejo de la Competitividad. Y lo mismo pasó con 4, eso se reparte en un piso que hay a la sombra de la Puerta de Alcalá, encima de la RAI, y le dicen al gobierno esto, pues vale, y le dicen, no, es que no se metían con Soraya. Joder, ni el país tampoco se metía con Soraya. Bueno, entonces, pero después, incluso antes, la sacaban la piel a tiras. Yo lo que hago en el libro es una reflexión acerca de por qué desde la muerte del general Franco, y después de la caída del muro de Berlín, existe una descriptible superioridad moral de la izquierda en el tema de los medios, también de la cultura, en el tema de los medios. Y es lo que analizo con diversa gente, por qué sigue existiendo eso. Y ustedes, señores, que seguramente siguen muy atentos, pues la larga marcha. Ahí lo cuento porque si no le voy a consumir a mi amigo, el muy honorable Javier Algarra, todo su tiempo. El tiempo de este programa está encantado de ponerse al servicio de una obra de tal magnitud y alcance, y lo que no pretendemos es reventar los finales para que la gente lo lea. Pero le quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué Mariano Rajoy apoyó tan claramente la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María e incluso pidió a algunos de los más destacados varones del PP y destacados dirigentes del PP que la apoyaran? Cuando él había insistido en ser eso, el fiel de la moneda de un nivel a otro, el canto, que no se metía. Bueno, pidió claramente el voto para ella. Sí, claro, te lo digo, vamos, es más, en la madrugada del sábado al domingo, él llama por teléfono a varios varones regionales y varios presidentes provinciales, entre ellos, por ejemplo, al actual presidente de Murcia, López Mira, y le pide y tal y cual porque, bueno, pues veía a Casado que podía descuajeringar el partido, que era demasiado joven, aunque siendo vicensanitario general de comunicación, nunca formó parte del núcleo duro del poder marianista, no terminaba de fiarse de él. Ahora sí, ahora le llama a cada dos por tres, presidente, que hago esto con lo otro y tal y cual. Y llamó viendo que la candidatura de Soraya estaba jodida. Pero ¿sabes quién lo decide, irónicamente, quién decanta el voto de los compromisarios? Galicia. Galicia. Galicia decanta claramente la victoria de Casado frente a Soraya. Ya la última pregunta, ¿por qué la larga marcha? ¿Por qué evocar esa huida del ejército rojo de Mao huyendo de las tropas de Chiang Kai-shek? Este título. En realidad, primero porque me gusta, segundo porque es muy descriptivo y tercero porque Mao Zedong hizo una larga marcha y gobernó China durante los años que le salió del pelo. Efectivamente. Queridos amigos, hoy no les hemos hablado de un libro, les hemos hablado de historia viva. Casualmente, las claves y los secretos de esa historia están contenidos en este libro. Bueno, esperamos no haber reventado algunos secretos, aunque sí haber despertado su interés. Porque... Sánchez, ojo, porque la izquierda está muy interesada en el libro. ¿Sabéis? Ahora voy a dar, te voy a dar ya un escupo que está publicado. ¿Dónde se conocen Sánchez y Casado? En el Aspen Institute, un consorcio creado al estilo americano, presidido por Javier Solana, exsecretario general de la NATO, que había estudiado en los Estados Unidos, es físico, como ustedes saben, en un instituto cuya misión fundamental es cooptar líderes jóvenes de la sociedad civil o que pueden ser mandatarios aquí en Madrid. Y ahí es donde coinciden Casado y Sánchez. Curiosamente, unos años después, pocos años después del Aspen Institute, que me Aspen, Aspen Colorado, uno de los invitados, no solo era el único, no sé si Mario apareció por ahí. Yo creo que Mario se conoce bien lo que se está relatando. Hoy, hoy, el presidente del gobierno es Sánchez y el jefe de la oposición es Casado. Ahí lo dejo. Y en el Aspen Institute lo ponen en su booking, ¿no? Aspen Institute. ¿No está la última de la GAI tampoco, no? No, creo que está por el... No, 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 está encima de la RAI, punto. Algo que añadir al Aspen Institute. No, 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 que simplemente no está encima de la RAI donde nos reuníamos, no está encima de la RAI. No sé si siguen reuniéndose. Los secretos de la derecha española, que dejan de ser secreto en el momento que abre usted las páginas de este libro. La Lagra Gamacha de Graciano Palomón. Seguramente tendremos ocasión de volver a hablar de muchos de los contenidos de este libro en posteriores programas. Pero de momento ahí lo dejamos. Da gusto encontrar libros de intensidad periodística como estos que nos cuentan la historia reciente de España con las explicaciones de lo que, si no fuera por esas investigaciones, jamás llegaríamos a saber. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preguntarnos a quién perjudica o beneficia más la moción de censura anunciada por Vox. Entonces, ¿perjudica a Pedro Sánchez o le beneficia? ¿O es a Pablo Casado al que perjudica? Una pausa y lo comentamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, estefanía! ¡Así que nos vemos! ¡Gritad, estefanía! ¡Gritad, estefanía! ¡Gritad, estefanía! ¡Suscríbete! ¡Gritad, estefanía! ¡Suscríbete! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes, sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El curso político se inicia, como lo hemos dicho, con los acuerdos para apoyar los presupuestos, pero también con el anuncio de moción de censura hecha por Vox contra Pedro Sánchez. Pero nos preguntamos, ¿a quién perjudica más esa censura? ¿Al presidente del gobierno o al Partido Popular de Pablo Casado? Según una encuesta, publicada hoy por el diario La Razón, esa moción a quien beneficia es a Pedro Sánchez. El PSOE gana medio punto en el último mes, lo mismo que cae el PP, que es el partido que más retrocede respecto al sondeo de julio. Sin embargo, el gobierno de coalición se deja 1,4 millones de votos. Vox sube 0,1 puntos y Ciudadano 0,2. El PSOE volvería a ganar las elecciones, alcanzando entre 113 y 115 escaños, el 26,9% del voto. Podemos caería de sus 35 diputados a 26 o 27, el PP estaría en el 24,7%, entre 105 y 107 escaños, Vox perdería entre 1 y 3 y Ciudadanos perdería también 1 o 2. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Bueno, de la encuesta que publicáis hoy en La Razón extraemos varios titulares. El primero, el gobierno de coalición se deja 1,4 millones de votos, pero es por la caída de Podemos, porque el PSOE sube medio punto. Sí, efectivamente, bueno, esto es lo que dicen las encuestas, lo que dicen los ciudadanos. Yo creo que es bastante entendible la caída de Podemos, porque efectivamente es un partido que va a la baja, y más con los últimos acontecimientos que se han producido en torno a esta formación, y en torno a Pablo Iglesias, etc. Y se entiende peor, pero bueno, lo que dicen las encuestas es lo que dicen los encuestados, ¿no? Se entiende peor que efectivamente el Partido Socialista se suba un poco con relación efectivamente al resultado que sacó con anterioridad, dado que la gestión que han hecho de la pandemia y justamente, además, lo que ha ocurrido este verano con la desaparición del gobierno prácticamente en bloque y el repunte de los contagios, pues daría que pensar que más bien eso le podía perjudicar. Pero, bueno, las encuestas son lo que son y es lo que dicen los ciudadanos, por tanto, eso es lo que arroja. Lo que sí es cierto es que en el balance total, pues efectivamente, cae un poco la coalición, lo cual es un dato siempre a tener en cuenta, ¿no? Otro titular que extraemos es que el bloque de la derecha suma 166 escaños, que son 23 más que el bloque de la izquierda. Pero, claro, luego si nos vamos a empezar a recolectar votos entre los Frankenstein, llegamos a la conclusión de que aquí no hay manera de desalojar a la izquierda del poder. Claro, ese es el gran problema que tiene en este momento el centro derecha, porque, en efecto, hay que contar para alcanzar una mayoría absoluta que permita desalojar al Partido Socialista, al Podemismo y al resto de partidos que les apoyan. También hay que contar con algún apoyo de nacionalistas en el pasado, cuando Aznar ganó y cuando, pues, sobre todo cuando Aznar ganó, sobre todo la primera vez, ¿no?, que tuvo que tirar de un lado y de otro, pues efectivamente se podía hacer porque tenías, por una parte, al Partido Nacionalista Vasco y, por otra parte, a Convergencia Democrática de Cataluña, el señor Puyol, ¿no?, que estaba por negociar. ¿Cuál es el problema? Que ahora en el mundo catalán no hay nadie que esté por la labor de apoyar un gobierno de centro derecha. El PNV podría ser, porque bien sabemos que el PNV al final se apunta siempre a aquellas posiciones o a aquellas estrategias de las que ellos pueden rentabilizar algo, ¿no? Por tanto, eso podría ser. Pero, dado que con el PNV no sumas es difícil que efectivamente ese resultado se pueda dar, tal como sería necesario para desalojar al Partido Socialista y a Podemos del Gobierno, y estamos en una situación complicada. Y, sobre todo, además, teniendo en cuenta otra cuestión, que es que la desunión del centro derecha es letal para las expectativas electorales de ese centro derecha, de los votantes que quieren, en efecto, desalojar al Partido Socialista y a Podemos. Y en ese entorno, José Antonio, la moción de censura anunciada por Vox, ¿a quién perjudica más, a Pedro Sánchez o, en realidad, al Partido Popular de Pablo Casado? Yo no sé. Esto sería, habrá que verlo el día después, en principio. En principio, como dice la encuesta, pues parece que efectivamente beneficia más al Partido Socialista y, por tanto, pues no sé, podría perjudicar más a Casado, no sabemos. Yo lo que creo es que es una pena que los partidos de centro derecha estén en unas estrategias que más bien es de reñir entre ellos, de pegarse codazos, de disputarse un espacio político sabiendo que dos o tres partidos de centro derecha desunidos no van a sumar nunca, cuando en realidad lo que tienen que hacer es tareas de aproximación para llegar a acuerdos. Si se producen acuerdos preelectorales, yo creo que podemos tener, razonablemente, la expectativa de que pueda haber un cambio de gobierno. Si esos acuerdos preelectorales no se producen, pues yo creo que tenemos Pedro Sánchez y Podemos para rato. Esa es la realidad. Entonces, esta moción de censura, que es perfectamente legítica, como es lógico, y que Abascal la presenta pensando, como es lógico también, que puede servir de alguna manera a su partido y también a España. Pero yo creo que la utilidad a efectos prácticos de la moción de censura va a ser muy escasa. Está bien, porque a los periodistas nos gusta bastante, a los ciudadanos también, pues no sé, ver esas trifulcas en el Parlamento, las peleas entre unos y otros, que siempre son animadas desde el punto de vista del show político, del show business y mediático. Pero realmente, desde el punto de vista de lo que nos interesa hoy en día a los ciudadanos, que es que se pueda producir un vuelco en el panorama electoral, que se pueda producir un vuelco y desalojar al Partido Socialista y a Podemos del Gobierno, me parece que eso tiene una muy escasa utilidad. Y creo que los esfuerzos que tanto Abascal como Casado van a hacer, pues probablemente en reunir o en pelearse entre ellos, estaría muy bien que los hicieran para tratar de conseguir acuerdos, si no en todo el mapa, en todo el mapa de España, por lo menos en algunos puntos en donde es fundamental para que a futuro se pueda producir ese vuelco en la mayoría. Si eso no se produce, me parece que todo lo demás, pues es entretenido, pero sirve francamente para poco. Pues como no te escuchen ese consejo y sigan tirándose pedradas entre ellos, mal asunto. En fin, José Antonio, nos encontramos ante un inicio de curso en el que tenemos primero un pacto que hay que buscar para el apoyo de los presupuestos, tenemos esta moción de censura anunciada, veremos cómo se tiran los trastos PSOE y podemos, a pesar de lo cual, ninguno de los dos hará nada por perder el poder y veremos cómo efectivamente esa derecha dividida o encuentran un acuerdo o no. Y todo esto con un panorama, un horizonte de elecciones catalanas, veremos lo que nos depara, ¿no? Pues sí, este es otro. Efectivamente, en el escenario de Cataluña cada día es más complicado. Ahora tenemos el follón interno entre el PDCAT y el partido de Puigdemont, Junts per Cataluña, Juntos por Cataluña. Ahí se está produciendo una ebullición de formaciones que ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Pues por una parte la Lliga, por otra parte el nuevo partido nacionalista catalán, por otra parte Lliures y, en fin, hay una ebullición de formaciones nacionalistas y es una pena que no surja en ese mundo del nacionalismo moderado, del nacionalismo que efectivamente puede ser y debería ser constitucionalista, no surja pues una formación potente que por lo menos pues reste algo de fuerza a esas formaciones que son claramente independentistas, como lo son hoy en día el partido de Puigdemont, se llame como se llame, y Esquerra Republicana, apoyados por la SCUD, por otra parte, y que efectivamente pues impide que se pueda producir lo mismo que hablábamos antes en el escenario nacional, que se pueda producir un vuelco en Cataluña, es francamente complicado, porque aún teniendo menos votos a la hora de la verdad, la ley don hace que el independentismo siempre tenga más escaños aún teniendo menos votos, y ahí estamos siempre en esa misma circunstancia, con la penosa también circunstancia de que en el mundo del constitucionalismo van a seguir desgraciadamente divididos, y eso pues favorecerá una vez más a las opciones independentistas. Pues veremos qué es lo que ocurre, José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias por habernos acompañado en este primer programa de la temporada de Los Intocables. A vosotros, muy bien Javier, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. ¿Golanto? Pues ligando con lo que ha dicho José Antonio Vera, sobre la ley don, por ejemplo es que Ciudadanos tiene 1,6 millones, y Esquerra Republicana, que está celoso ahora, igual que Podemos, de que estén pactando con ellos, tiene la mitad, tiene 800.000, entonces, porque unos tienen 12, otros 10. Y luego, en cuanto a la encuesta y la posible reacción a la moción de censura, El Español publica otra hoy, y a Podemos ya le hunde por debajo del 10%, 9,6. Y Podemos, yo creo que si hay suerte y la gente tiene un poco de empatía con lo que están comunicando los comunicadores, que no están al servicio ni de las empresas del IBEX ni de tal, sino que son periodistas que están comunicando, es que está habiendo muchas cosas que siguen saliendo. Bueno, la tarjetita de las narices, lo de la caja B, entonces, simplemente, si votas con el cerebro en vez de con el corazón, pues a lo mejor cambia la cosa. Pero es cierto que en esta encuesta del español pasa igual que lo que ha dicho José Antonio, que PP, Ciudadanos y Vox llegan a 164 y la mayoría absoluta están diciendo 76. Lo que has preguntado de la moción de censura, yo creo que se está haciendo un flaco favor a los intereses que supone que tiene el centro y la derecha, porque los que estaban celosos y picados, como Esquerra Republicana, como Podemos, incluso con el PNV, van a votar a favor de Sánchez, no van a apoyar nunca esa moción de censura. Entonces, ¿para qué lo haces? Entiendo lo del show que dice él, porque es lo que es mucho electorado, además, si ves que en las encuestas, porque en esas también está cayendo Vox, en la del español, no en la de razón, pues dice, venga, nosotros vamos de radicales, pues vamos a decir, estamos hartos, que es verdad que mucha gente está hartísima de lo que está pasando, y por lo menos llegamos al Congreso. Pero luego, efectivamente, va a valer para algo. Entonces, ¿para qué lo llevas? Pues porque a lo mejor en comunicación consiguen conseguir los votos, que de otra manera no lo haces. Yo he estado este verano, por ejemplo, en Italia casi todo de agosto. Y te das cuenta de lo que es la importancia de cómo se comunica y cómo que no, aparte de sus movidas contra el gobierno que en todos los países están teniendo. Pero cuando yo hablaba de España, de Francia o de Italia, me hacía mucha gracia porque te decían, bueno, pero tampoco lo están haciendo tan mal, porque había una cosa en lo que había sido referente, en el mundo mundial, había sido un ejemplo para todos. Y digo, ¿en qué? Dice, jolín, lo del hospital de IFEMA. Entonces, te das cuenta que aquí, internamente, dices, vale, es el gobierno de Madrid, y encima el gobierno central no está apoyando, pero fuera han sacado como que España, fíjate lo que hizo, en dos días un hospital macro tal, 4.000 personas ayudadas. Entonces, lo que nos damos cuenta de la comunicación. ¿Y Vox por qué está haciendo esto? Siente por comunicación por llegar a la gente que está harta, intentar captarlos. Ahora, ¿a quién beneficia? A Pedro Sánchez. Bueno, en primer lugar, lo decía también Vera, es legítimo que Vox pueda presentar una moción de censura, y eso yo no se lo voy a cuestionar, ni el Grupo Parlamentario Popular se lo vamos a cuestionar, pero utilizar los instrumentos de control político o de control del Ejecutivo para hacer propaganda, evidentemente, es un error, en nuestra opinión. Sobre todo porque saben perfectamente que no hay ninguna posibilidad de ganar. Para ganar, incluso contando con nuestro apoyo, deberían dividir al PSOE, algo que no están haciendo de ninguna manera, y convertir, por lo tanto, el Congreso de los Diputados en un show propagandístico para mostrar su programa electoral, creo que es indeseable. Donde quien va a ganar va a ser Pedro Sánchez, porque va a salir, evidentemente, incolume, va a salir no tocado, y encima va a salir reforzado por sus socios. Pero dicho eso, y conectándolo con una cosa, y acabo, que decía Graciano Palomo antes respecto a Mariano Rajoy, y lo que eran sus objetivos, que yo sobre eso discrepo, pero no voy a hacer polémica hoy, sobre lo que es la unidad de España y la unidad del Partido Popular, y la unidad de la derecha española, creo que es fundamental que la derecha española se recomponga. Creo que es fundamental. Y hay una propiedad conmutativa en España. Cuando la derecha ha estado unida, el país ha estado unido, y cuando el país ha estado unido, la derecha ha estado unida. Mientras la derecha esté fracturada y sea una partitocracia en busca de poder orgánico de cada partido, estaremos sometidos constantemente al poder de una izquierda que ha comprado un relato histórico, nostálgico y mórbido, que una parte de la sociedad, como se ve en las encuestas, todavía respalda. Muy breve, para no dejarte sin tiempo. Argumentos para presentar una moción de censura. Hay dos. ¿Es oportuno? No. ¿A quién beneficia? A Sánchez. ¿A quién perjudica? A Casado. Nadie de los que nos está viendo en su sano juicio puede entender, ni entiende, que una sociedad como la española, tercera o cuarta potencia de Europa, puede acceder a una fuerza política al poder, si no es desde la moderación, el centrismo, que no es dejación ni es maricomplejines, la sensatez, el realismo, alejado de lesa bruto. Últimas elecciones generales. Ciudadanos, un millón y medio de votos. Vox, tres millones y medio de votos. El Partido Popular, cuatro millones cuatrocientos mil votos. Suma, diez millones trescientos mil votos. Ahí lo dejo, mi querido amigo. Bueno, está claro que sí, es lo que todos comentamos. Si no hay una unión de la derecha, imposible cambiar de gobierno, ¿no? Imposible. Y además que es que el otro equipo no se corta ni pone líneas rojas entre ellos. Yo el otro día estuve hablando con periodistas que llevan la actualidad parlamentaria a diario y te dicen, a ver, Sánchez va a pactar con quien sea. O sea, tiene muy claro que estos presupuestos... Ya nos lo ha demostrado. Sí o sí, no. Nos ha demostrado que es capaz de pactar con quien sea. Pero que si tiene que volver a decirle a uno, no te preocupes que no haga nada con esto. Los va a sacar por sus memones. Vamos a ver, pero sí, efectivamente, no lo vamos a descubrir. Pero al que necesita imperiosamente para ir con el platillo a Bruselas es al Partido Popular. Sin el Partido Popular, por eso ahora le está dando vota a Fumeiro, Úrsula, que es amiga de estos, Merkel, Rute, Kors, y si me apuras hasta Conte, no van a soltar un duro. Pero Pablo Casado ya está diciendo que con los de Podemos no quieren saber nada. Pero vamos a ver. No es que sea así, pero es que vamos a ver. Primero, aquí vivimos en la ciencia ficción política. ¿Cómo se puede hablar si va a haber pacto o no si no tenemos ninguna propuesta? Claro. Es que es una cosa absurda. O sea, estamos aquí... La propuesta la tiene el PP. Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta, pero quien tiene la iniciativa para presentar un antepredito de la ley de PSOE es un hecho de gobierno. A ver, sínténoslo. Todavía no han hecho ni un... Pero que nos estén cuestionando, ¿verdad? Hace dos meses sobre si vamos a pactar algo que desconocemos, es que es absurdo. Pero que la vicepresidenta, diciendo, echando la bronca a Casado de que no está siendo responsable, pero vamos a ver, si está diciendo por un lado, sale la ministra de Trabajo, Yolanda, no se puede dejar fuera ninguna fuerza política si hay que hablar con ciudadanos, habla. Y al momento tienes al vicepresidente y a la señorita esta, Isa Illa, ¿cómo se llama la portavoz esta? Que nunca me acuerdo. Isa Serra. Isa Serra. No vamos a pactar con ellos, no podemos estar. Y a los dos días sí. O sea, estamos en manos de un jardín de infancia, porque se contradicen entre ellos. ¿Cómo puede ser que, si dicen, no, no hay temor, no se va a romper el gobierno, y tienes un vicepresidente criticando a la ministra de Educación, en este caso a lo mejor con razón, de que falta de liderazgo porque no ha sido capaz de poner orden ante la vuelta a la escuela con el COVID. Leches, por no decir otra palabra, eso tienen un consejo de ministros, no eso es un gobierno, pues no. ¿Qué hace un vicepresidente criticando a una ministra? Porque, claro, a la universidad no le pueden criticar porque no sabe la gente ni cómo se llama, es que no sé qué hace su hombre. Entonces, un poco de orden, un poco de seriedad, es que estamos en manos, ¿qué es lo que decir? Europa va a darnos dinero cuando ve todo lo que hay, por eso decimos que la moción esa, beneficia a Iglesias y a casa, Iglesias y a casa, Iglesias y a Sánchez, porque fuera se va a ver como que están reforzados otra vez. O sea, la imagen que se va a dar fuera es esa, están reforzados. Y Pedro Sánchez va a utilizar también la imagen hacia el exterior con la frase que ha utilizado hoy ante los empresarios, cuando ha dicho eso de unidad y que nadie tiene derecho a no arrimar el hombro simplemente por tener otra ideología. Está extorsionando a la oposición. No, 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 la unidad es cooptación, que has utilizado mucho la expresión, aquí es la cooptación. Si es que no tenemos posibilidad de opinar, pero ¿qué tipo de modelo democrático es aquel en el que el presidente del gobierno dice, unidad, unidad a lo que yo diga, esto es un contrato de adhesión? Oiga, por favor, esto es un modelo democrático. Plantéenos unas cuentas públicas y decidiremos sobre la base de esa política fiscal que están anunciando una subida de ocho puntos de presión fiscal para intentar equipararnos a la media de la OCDE, ¿cómo vamos a apoyar nosotros eso? Y Mesa Arrimadas parece muy interesada en apoyar esas cuentas. Bueno, ella está haciendo equilibrios, ese equilibrismo extraño, extravagante de ciudadanos que ponen un pie en un lado, ponen un pie en otro. Está tratando de salvar un partido al que se acusó de no haber sabido apoyar en la época de Álvaro Rivera a Pedro Sánchez para dar gobernabilidad y permitió que entrasen los radicales y cree que ahora puede enmendar el error de su antecesor haciendo esto. Ciudadanos apoyó... Es el realismo mágico, parece que en lugar de Jerez es de Medellín, Colombia. Es decir, alguien en su sano juicio puede pensar que Sánchez va a sacrificar a Podemos por Ciudadanos. Bueno, pero ya está haciendo que estén picados tanto RC, acuérdate, RC no se va a unir uno a uno, va a ser en plan el grupo mixto este o el grupo liberal, como se llame, o sea, que es posible que le hayan hecho mal en muchas cosas, pero que están dinamitando y en la encuesta que te digo del español, de los votos que pierde el PSOE, pues muchos se van a Ciudadanos y unidas Podemos el problema. ¿Por qué la izquierda se une? Porque el 6,5% de los encuestados que son votantes de Podemos se están volviendo al PSOE. Sí, EGE ha dicho una, yo creo que de las pocas verdades que ha dicho el secretario general, dos puntos comillas, mientras exista Vox, con todo respeto lo digo, existirá Sánchez, cierro comillas, punto y aparte. Bueno... Con todo respeto, digo que lo que ha dicho, yo solo describo. Bueno, pero entonces que actúe también, por ejemplo, en lo que hemos hablado antes de comunicación, ¿por qué se sigue diciendo ultraderecha cuando a lo mejor muchas cosas son ultraderechas? Pero eso no es problema de GERA. No, 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 ¿y por qué no se hizo ultraizquierda a Podemos? Está en mi libro eso. Es como lo que está pasando con Trump, le meten un tiro a un tío en Oregón y es que es un pro-Trump, entonces le meten dos tiros. Ah, muy bien, o sea, hay que comunicar y hay que explicarlo todo, es que es el problema que está habiendo. No, pero efectivamente hay un capítulo entero dedicado a eso en este libro, que habla justamente de esos complejos de la derecha en el tema de los medios de comunicación. El capítulo se llama El principio del fin del mensaje. Es decir, tú has sido jefe en EFE con el señor Vera de presidente. ¿Viste que se mandara galeras a alguien? No, porque cuando están unos... Vete lo que han hecho los otros. Claro, es que esa es la diferencia, que hay unos que cambian las cosas de Estado y las vuelven de gobierno y hay otros que mantienen las cosas de Estado y cambian cosas pero sin cambiar el modelo. Lo que pasa, yo creo que soy el único no periodista en esta mesa. Qué triste, qué triste que tengamos que hablar de la independencia de los periodistas y qué triste que tengamos que hablar de modelos de control de los medios de comunicación. Qué triste en una sociedad democrática que lo tengamos que hacer todos y que lo hablemos constantemente. Así es, porque Thomas Jefferson ya decía aquello que prefería un país con periódicos y sin gobierno que con gobierno y sin periódicos. Pero claro, me imagino que los cimientos de la democracia americana y su evolución a lo largo de doscientos y pico años de historia ha cambiado mucho más que a lo mejor en España a lo largo de cinco siglos. Sin duda, sin duda. Yo creo que también, vamos a ver, yo conozco las redacciones de dentro, he estado toda mi vida, he sido director, director, jefe, en fin. Vamos a ver, es un problema, en eso lleva razón Caetano, la batalla de las ideas. En eso lleva toda la razón. Es decir, no sucede en Alemania, no sucede en Francia, etcétera, etcétera. Pero hoy, como llegue a cualquier redacción, cualquier chico joven que acaba de salir de la universidad y diga que le gusta casado, es un facha. Don Graciano Palomo, ha sido un placer, esperamos que sea un éxito la larga marcha de Rajoy a Casado, un libro de la esfera de los libros. Porque ya sabe usted, Castro, que puso la zafra, un millón de toneladas de zafra, un millón por toda Cuba, 25.000 es mi... Bueno, de todos modos... 25.000 euros. No sé cuántos venderá, cuántos libros, pero seguro que quien tenga la oportunidad de leerlo aprenderá cosas realmente interesantes. Muchísimas gracias por habernos lo querido contar. Un abrazo, ha sido la primera televisión que... No, la primera televisión. Bien. El viernes voy a otra de gran prédicamente. Bien, pues nada, celebramos que se haya estrenado televisivamente. Y lo he hecho porque quería estar antes con usted, que se lo prometí. Yo soy hombre de palabra. Vota Palomo. Vota Palomo. Total, ¿qué más te da? Gracias, Graciano Palomo por estar con nosotros. Mario Garcés, siempre un placer. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, André Tulanto, por haber estado con nosotros. Han hablado ustedes hoy menos porque don Graciano ha tenido mayor protagonismo. Pero era el día de... Está mi día. Por el rechazo hacemos... Ah, el libro. No, no, por el rechazo hacemos... Nos hemos guardado algunas cosas que los lectores sabrán encontrar cuando lo lean. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No nos dejen, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí. En los hitocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.